Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. ¡Gracias! De tanto y tanto quererla, mientras no miedo, miedo de perderla, no puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso, mezcla de dulzura y de tormento, es este amor que en mi alma siento. De tanto y tanto quererla, mientras no miedo de no verla más, a Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ya lo mismo, que cuando esté lejos de mí sienta un vacío, y necesite estar cerquita mío, que también sienta en sus encías de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tengas en lo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Que también sienta en sus encías de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tengas en lo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. ¡Gracias! 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 Decía que el mundo sabía también traicionar Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad Busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y curación Ilusión hoy te busco y no estás, ilusión no te puedo encontrar El pasado sucumbe aterido temblando en el frío de mi olvido actual Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no sé más El pasado sucumbe El pasado sucumbe aterido temblando en el frío de mi El pasado sucumbe aterido temblando en el frío de mi El pasado sucumbe aterido temblando en el frío de mi La vie llegada, caricia de su manobre La vie llegada, alondra que azotó la nieve Tu amor, pude decirle, se funda en el misterio De un tango acariciante que gime por los dos Y el bandoneo, resongo amargo en el olvido Lloró su voz, que se quebró en la densa bruma Y en la desesperanza tan cruel como ninguna La vi partir, sin la palabra del adiós Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón Que aún recuerda siempre su extravío Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí Sumándome en la sombra del dolor Hay un fantasma en la noche interminable Hay un fantasma que ronda en mi silencio Es el recuerdo de su voz, la tir de su canción La noche de su olvido y su rencor Y el bandoneo, dice su nombre en su temido Con esa voz, que la llamó desde el olvido Y en este desencanto mortal que me condena La vi partir, sin la palabra del adiós 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 Tu padre era rubio, buen mozo y malevo Tu madre morena con labios malbó Mulata nací con ojos de sieno y muta en el pelo de negro carbo creciste entre el lodo de un barrio muy pobre cumpliste veinte años total, ¿para qué? y ahora te llaman moneda de cobre porque sola y triste muy poco vales moneda de cobre yo sé que ayer fuiste hermosa yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de faldo que bien bailabas el canto que linda estabas entonces como una reina de bronce en el polibardel moneda de faldo que bien bailabas el tango que linda estabas entonces como una reina de bronce allá en el polibardel en el polibard ¡Gracias! 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 María Udecaña y de recuerdos noche y día, día y noche por su vida que es mi amor. ¡Gracias! 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 Y ay, que no es lo que llego, porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí, dije, dije Y ay, que no es lo que llego, porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel ¡Gracias! Vení hermano, debo hablarte, que en mi pecho hay mucha bronca Y una pena que hace rato que no puedo desahogar Vení hermano, no te asombres, yo te vi la noche aquella Que chamuyabas con ella, muy bajito, no sé qué Porque yo la quiero mucho, vos sabés cómo la quiero Que no sé cómo recito a la horrible tentación Y ahogarla entre mis brazos, donde partiste a vos el pecho Pero no, vos sos derecho, tan derecho como yo Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste Pelear entre hermanos, un mismo querer Llévatelo todo, mi pincha y mi vento Pero a ella dejala, porque es mi mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!